Compañeros, muchas gracias, buenos días. En estos momentos nos ubicamos en las afueras del Seguro Social, precisamente de aquí de La Granja, en donde desafortunadamente ayer ha fallecido uno de los diputados de la bancada del Partido de Libertad y Refundación, el abogado Francisco Paz, quien pues el día de hoy ya se dice que alrededor de las 7, 7 y media será entregado el cuerpo el día, en este momento ya se han hecho presentes, muchos amigos de él, ustedes pueden observar también como otros pacientes también están esperando ser atendidos, pero vamos a tratar de dialogar con algunos de sus compañeros que se han hecho presentes hoy, el día, en este momento ya consternados y lamentando esta noticia que ha surgido en horas tempranas o en la noche de ayer. Escuchamos a Ronnie Martínez, que es diputado del Partido de Libertad y Refundación. Gracias Ronnie. Bueno, Ronnie, lamentando ustedes la partida de un gran amigo, ¿qué tienen planeado para hoy? ¿Qué quieren brindarle este homenaje a este gran amigo de ustedes? Lo vamos a honrar, hoy es un día de honrar al compañero Francisco Paz, vamos a salir ya en unos minutos, creo que a las 7 de acá del Seguro Social, le vamos a acompañar en una caravana, acaba de pasar el presidente Zelaya, aquí está el presidente Manuel Zelaya Rosales, solo chico me pudo mover, dice el presidente Zelaya, viene de Olancho, vamos a hacer el recorrido desde aquí de Tegucigalpa, vamos a detenernos un poco en el Zamorano, la gente que salga de San Antonio, de Flores, de San Lucas, de Winope, de Yauyup, van a poder salir al Zamorano, ya varios de ellos nos han comunicado que saldrán ahí, a darle ese último adiós al compañero Francisco Paz, gente, por ejemplo, el desvío a Yuscarán van a poder salir, gente de Moroselí van a poder salir al desvío, gente también de Teopacenti y de Poterí, van a poder salir al sector de las Crucitas, y va a estar un fuerte grupo también de compañeros en sus vehículos, esperándonos en Danlí para poder hacer este recorrido, acompañar a su última morada, a su tierra que le vio nacer, y donde compartió él con los suyos, y donde van a descansar sus restos mortales en la aldea de Jutiapa, en el Valle de Jamastrán, paisano nuestro, yo soy de la zona alta del Valle de Jamastrán, él es de la zona baja de Jutiapa, compartimos en reuniones políticas, en reuniones del Congreso Nacional, recuerdo el primer Congreso Móvil en Gracias Empira, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros decían, ¿cómo se llevan ustedes con Francisco? porque en otros departamentos hay algún tipo de pugna política, y a nosotros nos asignaron una misma habitación, y compartimos habitación con chicos, y así compartimos muchas cosas, hace un poco más de un mes estuvimos, por ejemplo, en una aldea que se llama Lomas Limpias, en Jacaleapa, estuvimos en el Jícaro, Alauca, él llevaba a su gente, por ejemplo, lo que él denominaba una libra de amor, nosotros llevamos un granito de arena, exponiéndonos realmente, cuando la gente nos preguntaba siempre, ¿dónde están los diputados? Ahí estaba Chico, ahí estaba este su servidor, hoy lo hemos perdido, lo hemos perdido, pero solamente consideramos que se nos ha adelantado, y el homenaje se lo va a hacer hoy su pueblo, aún en estas condiciones. Le agradecemos las palabras, ya escucharon ustedes, compañeros, Rony Martínez, diputado de la bancada de Libertad y Refundación, recordarles a la población, con 48 años de edad, el diputado ya hoy obsiso Francisco Paz, ha dejado seis hijos sin un padre, la familia también se ha hecho presente aquí, está en este proceso de reclamar el cuerpo sin vida, y estas son las lamentables noticias que deja el COVID-19 aquí en la capital, compañeros, con ustedes, Asturidino. Ahí están todos los correligionarios de Libertad.